Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, y sacude duro No te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, y sacude duro Balanza que es una locura, los morenos ven a mi lado, nadie va a llegar pelado Quiero perder ese futuro Balanza que es una locura, los morenos ven a mi lado, nadie va a llegar pelado Oye, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza, pioma, locura, morena, rey a mi lado, ni que va a chica esperado Quero ver neche Kuduro, balanza, que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a chica esperado Oi, 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 espa quebrar Kuduro, vamos danzar Kuduro Oi, 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 seja moreno, loira, ven balanzar Kuduro Oi, 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 alo espalha, duelo La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro A.N.X, el orfanato, del sacuduro, luchando, al rey La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, quien puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena Quien puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en tierra Bando una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te quite ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, no te quite ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza